¿Cuándo es ideal acudir al médico si creo que estoy entrando en la menopausia? Toda mujer debe recibir un chequeo ginecológico de forma anual. Sin embargo, cuando estamos entrando en este periodo de climaterio o menopausia, es muy importante que la mujer acuda desde que percibe los primeros síntomas, como son bochornos o desajustes menstruales. Esto con la finalidad de prevenir efectos secundarios que pueden presentarse debidos a la menopausia y que a largo plazo generalmente incluyen la osteoporosis, las enfermedades coronarias o cardíacas, problemas con la glándula tiroides, obesidad o disfunciones urogenitales. Gracias. Gracias.